Hola, buenos días para todos y todas y hoy será un día de pura diversión y juego vamos a jugar con los resultados y con nuestros deseos vamos en este momento de nuestro cuaderno hacer una lista de los resultados que deseamos obtener en el día de hoy cierto luego cerramos los ojos nos concentramos y damos las gracias por el magnífico resultado que obtuve en determinada actividad cierto luego durante el día vas a estar repitiéndolo y repitiéndolo hasta que ya sea una realidad cuando ese resultado se da satisfactoriamente tú vas a decir gracias por el magnífico resultado que pude materializar ahora al final del día lo que vas a hacer es que vas a reconocer resultados magníficos que tuviste durante durante tu tiempo laboral en familia aquellas cosas inesperadas y que tuviste un gran resultado y vas a agradecer por ellas luego después de que agradeces todo eso vas a cerrar los ojos llevas la energía al corazón y vas a decir gracias por los magníficos resultados en mi vida te concentras y luego sabes y recuerdas que todos los otros pasos también es importante seguirlos bendiciones y gracias por los magníficos resultados que has obtenido en este proceso chao